Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar y hoy vengo a hacer un análisis y reacción muy pedido de Fahosia. Era una participante del Singer 2024, perteneciente a Marruecos, residente de Canadá. Yo ya hice una reacción y me han pedido la canción Desert Rose. Así que sin más, nos vamos a ir allá a ver qué nos transmite Canta Precioso. Después de la intro. Acordate que si te gusta este tipo de contenido, te puedes suscribir haciendo un toque en suscripción. Y que seguramente voy a tener que ir fraccionando poquito a poco por derechos de autor. Allá vamos. Bueno, arrancó con unos melis más claros. Ahora, amigos, que los lleva la sangre por ser marroquí. Y esta canción tiene mucho melisma. Así que ya nos espera una cosa que nos va a erizar la piel. Siempre mal ubicada, Marita. Vamos, sigamos. Y hace muchos pasajes, obviamente, rápidos, veloces, de voz modal o belting a cabeza. Rapidísimos, rapidísimos, rapidísimos y melismas muy rápidos. Hermosa, aparte que está preciosa. Hermoso, hermoso como está interpretado y como está ejecutado cada uno de los recursos vocales al sentido de lo que está contando. Fíjense en la mirada, en la postura, en cómo ella se mueve. Ay, claro, los concursantes escuchan esto y dicen, ay, yo tengo que salir a concursar después. No, 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 no. Es como si le bajara el alma marroquí y se metiera dentro suyo Y ejecutara todos esos melismas tan perfectos, Dios mío, que bien le sale Ay, llora la chica Un sueño de jardines en un desierto Un sueño de amor, el tiempo runs through my head Un sueño de fuego, los sueños se tiempan a un horde que nunca se tiempan Y en los flames, las sombras juegan en la forma de un hombre Y en la forma de un desierto, Dios mío, que bien le sale Me dejó sin palabras esta chica Each other veils this secret promise This is a flower No sweet perfume ever tortured me more than this Ay, Dios mío Es una maravilla Hubo una partecita, solo una partecita Que la hizo con voz de susurro, con voz de aire Solo una partecita Pero no me atreví a interrumpirla Realmente es un sueño lo que hizo Fue una maravilla Ay, me voy a sacar esto porque Se me corrieron los antiguos Una maravilla lo que hizo Una interpretación tan sentida desde el alma Desde lo más profundo de su corazón Que me dejó con piel de gallina Me emocionó Tan bien ejecutado Tan bien ejecutado Y tan bien interpretado Que fíjense que tenía muy poca música Era casi a capela la canción No le hizo falta más Era solo su voz ¡Wow, Fauci! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Recomiéndame más de ella Si quieren del concurso Si quieren de otros lados Porque sé que ella tiene su canal Y tiene canciones propias O canciones de otros lados Que interpretó Me encanta Fauci Me encanta Me encanta Así que bueno Si les gusta Tanto como a mí Vamos a ponerle aplausos Le deseamos todo el éxito que merece Porque realmente lo merece Por su talento Y bueno Acuérdense Si tienen ganas de ayudar al canal Que este país está bastante difícil Acá les dejo los links Pero Lo que más me ayuda a mí Es que se suscriban Que hagan un tuki en suscripción Un tuki-tuki Yo le digo amistazamente Un tuki-tuki en suscripción Que es gratuito Es gratuito Y a mí me ayuda A que yo pueda seguir Trabajando con entusiasmo Y haciendo estos lindos Estas lindas muestras de arte Que a mí me encanta Traer Se me hace bastante difícil Porque yo vuelvo loco al algoritmo Lo mando de un lado para otro Pero a mí no me importa Así que bueno Les mando un beso muy grande Les deseo lo mejor Bendiciones Y sean felices Para siempre Nos vemos en la próxima reacción Chao, chao 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 Chao